Con Superastro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Dos, seis, nueve, uno, de la serie 086. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Santa Marta. Recuerde, jueguele limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegales. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.com No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.